El pasar del tiempo me hace recordar Que si tú no estás, nada podré, solo afrontar Eres mi refugio en los malos momentos A mi lado siempre estás, jamás me traicionas Y pese a mis defectos, un hermano en ti pude hallar Hasta el final, juntos hasta el final A tu lado, todo puedo aprontar Hasta el final, hermanos hasta el final Junto a ti, todo puedo lograr